Vamos a ver Tenemos el extra Y el normal, dos cafés Tenemos los precios El precio de la mezcla, cantidad mezclada ¿Vale? Tenemos que calcular la cantidad de cada uno que hemos mezclado Entonces la suma de los dos Le da las dos cantidades En kilos tiene que ser 40 Uno dice que en total hay 40 kilos Pero ahora, ¿cómo se calculaba el precio de la mezcla? Yo sé que si yo mezclo Si yo lo que me he gastado en café extra Que es 12X Más Lo que me he gastado en café normal Que es 7Y Tiene que ser igual al precio total Que sería 9 por 40 ¿Vale? Ahí está el sistema ¿Qué le ha hecho por reducción? El 72 Me da igual 72 Reducción es, no es que se sume o se reste Es que se opera para que quede bonito Entonces, como yo lo expliqué, era Multiplico La primera por el coeficiente de la segunda La primera por el coeficiente de la segunda Sería 12 Y la segunda por el coeficiente de la primera Que es 1 Pero como es 1, no lo pongo Y me quedo Y me quedo Y luego 12X más 7Y Igual a 360 Y luego se resta ¿Vale? Como yo no se resta Lo que hago es cambiar el signo de la de abajo Y me queda 5Y Voy a ponerlo aquí 5Y igual a 120 Y sería 120 Y sería 120 partido 5 24 ¿Vale? Pues ya está Esa sería la X La Y Digo, la Y Y la X se sacaría, por ejemplo, de aquí Si X más Y es 40 X más 24 Igual a 40 X igual a 16 ¿Vale?